Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas Norma ¿Me escuchás? Bien, bien, bien Bien, a pesar de todo bien Y a pesar de todo, ¿viste? Porque uno, abolición del pensamiento Está abolido el pensamiento Porque si pensás en la realidad esta En la que estamos sucumbidos, ¿viste? No sé, te volvés loca No se entiende mucho lo que están haciendo Los planes son a muy largo plazo Hablan de mayo del año que viene, ¿no? Pero no se sabe ¿Cómo va a evolucionar esto, no? No, no se sabe En todo el mundo, además Está todo el mundo así, ¿no? Los efectos que esto va a tener en todo el mundo ¿No? Habría que poder estar viva para verlos Eso es, Norma Eso es Estar viva para poder ver Qué van a hacer con nosotros Y también para poder escribirlo Para poder escribirlo sobre todo, ¿no? Para poder escribirlo Bueno, yo escribí un cuento Que no tiene nada que ver con esta realidad Sino con otra realidad, ¿no? Ajá El cuento se llama Quiereme para siempre Ahora Ahora De acuerdo Para siempre, pero ahora Pero ahora Ajá ¿Querés que comience? Sí, por favor ¿Escuchamos? ¿Escuchamos? Fue un viaje más Hacia la aventura De estar vivos Nuestro amor quedó Entre las sombras Y las luces Sin destino Ni vos que lo nombrase Pero me llamaba A la distancia Y aquí estoy En otro ahora No solo fue El largo viaje en tren Fueron los años que pasaron Y me separaron De esa casa Donde había sido feliz Ahora volvía Sin saber a dónde Volvía Y si esto tenía algún sentido El pasado Es lo que no vuelve Sino deformado Me dije Y comencé a mirar La casa estaba en su lugar Ubicada en un médano Al que arquitectónicamente Se habían almoldado Su forma Subiendo y bajando Con un frente Que sobresalía Indicaba las curvas Que se repetían Como si fuesen Arenas movidas Por el viento Miría a mis costados Un jardín arbolado Altos juncos Donde se destacaban Esos plumeros Que eran sus flores Y sus frutos Plantas sin podar Pero todo estaba igual Para mí Una escalera Entrecortada Que marcaba Los distintos niveles Entre los que Se erigía la casa Los escalones de piedra No estaban desgastados En el centro Todo había perdido El encanto De lo nuevo Pero había adquirido La belleza De las cosas De otros tiempos Pasados Como si el pasado Se hubiese empecinado En seguir siendo El testigo De una historia Que se abría Como las puertas Que daban a la sala Donde recuerdo Desembocaban Las escuetas escaleras Me quedé parada Un largo rato Frente a la puerta De entrada Con los ojos Enrojecidos Por la arena Que volaba Y por mis lágrimas Que querían borrar La emoción De aquel reencuentro Me sorprendió La puerta Que se abrió Antes de que yo Tocara el timbre Y con ella Apareció su figura También cambiada Por el tiempo Que no impidió Que lo reconociese Y que sin pensarlo Me tendió sus brazos En los que me cobijé Como antaño Mientras mis lágrimas Mojaban su ropa A la altura de los hombros Descansé En ese abrazo Y escuché su voz Diciéndome Como un consuelo No es para tanto Te ayudaré Adentro están Las caracolas Sobre la mesa Donde las dejaste Junto con las cartas Y aquel pañuelo rojo Los libros de medicina Donde preparabas Tus exámenes Algunos pasajes de tren Y aquel bolso de cuero Que usabas Para venir a verme Has estado mucho tiempo ausente Y ahora Te habías quedado parada Tardando mucho En tocar el timbre Pero te presentí Presentí a tu llegada No te esperé nunca Pero sin saber Te esperé todo el tiempo Me lo dice tu llegada Es que me estaba preguntando Si serviría de algo Que si abriese esa puerta Una puerta que da al viento A la arena Al mundo A los pasos conocidos De la gente Me preguntaba Si serviría de algo Que yo escriba De nuestro encuentro A estas altas horas De la noche En el silencio De mi escritorio Con todas las puertas cerradas Pero pensaba Pensaba que sin embargo Sería tan sencillo Abrirlas y asomarme De nuevo A tu vida Y mirar todo de nuevo Y dejar que me lleven Los pasos Y las sombras De algún camino No imaginado Me pregunto Si servirá de algo Explicarme Cuando no quiero Explicar nada Cuando hay tantas palabras Que podrían ponerme Al descubierto Si servirá de algo Volver a abrir Las puertas Y andar Por los lugares Conocidos Y por el mundo Entre la gente Abrir todas las puertas De par en par Para que todo Vuelva a realizarse Como si fuera Un sueño Como el canto Del mar Por las noches Como la alegría De un fin de fiesta Como el susurro De la siesta Cuando la arena De la playa También se adormece Y se queda quieta Ofreciéndose Como un lecho Para los amantes Reencontrados Había redes colgadas En el roble En la parte De atrás De la casa Que daba A otros médanos Y me hacían La ilusión De un gran desierto Sin sombras Para que todo Pudiese cumplirse A la luz del sol O de la luna La noche Y la inocencia Tomaban nuestros nombres Que se enredaban Y pasaban Entre los pinos Y se diluían Las puertas Y todo quedaba Abierto eternamente Hasta el infinito Por si acaso Alguien quisiese Volver a entrar O salir O a esperarme Mientras vuelvo Pero el tiempo pasó Fueron más de treinta años El olvido Tiene mi edad Se esconde Entre dos pliegues Son apenas arrugas Que aparecen De a ratos Pero encuentro Maravillas Entre las sombras Volver Con mis quimeras Con la furia Y mi fracaso Inseparables Compañeros De mi vida Y si Tardé Me quedé mirando Las puertas De otras casas Sin animarme A entrar Como un recién llegado Cantando Una canción perdida Que dice Que no es hora No es hora Todavía Y el tiempo Huye Y vuela Solitario Transformando En años De sones nuevos Y noches Suplicantes Pidiendo Que me quieras Para siempre Pero en este instante Mañana Ya no sé Una nueva realidad La realidad De los amaneceres Una memoria opaca Sobre el ayer Un rumor Que promete Otros fuegos Una prueba De coraje Una nueva ignorancia Pero hay puertos Puentes posibles Que se extienden De tus labios A mis lágrimas Hasta llegar Al horizonte Al que podemos Hacer lo nuestro Como en otro tiempo Que van de un punto A otro De mi voz De mi voz A la tuya Y no serán Los recuerdos Será lo todavía Inédito Un torrente De palabras Una nueva forma De prolongarlos En nuestras manos Extendidas Buscando un vuelo O un estallido Que nos haga decir No somos los mismos Hemos unido El cambio Y la permanencia Me llevó el viento Y me trajo Una nube Que tenía Una mano libre Para ayudarme A volar En un tiempo nuevo Le dice también Muy bien Muy bien Qué bonito El poema Sí Total Bueno Una prosa poética Me parece Pero es una historieta También Es una historieta La historia del reencuentro Después de los años Uno siempre Quiere volver A donde fue feliz Y se extrae Uno nunca abandona Esos lugares Donde fue feliz Bueno O los tiene en el recuerdo O va al encuentro Que después no se sabe Lo que pasará ¿No? Pero es Una acción Ir A ver Sí Porque ahí ella Bueno Yo me la imagino Como ella Que vuelve Y que no sabe Ni por qué vuelve Ni nada ¿No? Que dice Que no sabe Que le ha llevado La mano De una nube ¿No? Que quedaba libre Qué bonito Sí Ella no sabe ¿No? Y después Esa frase Quiereme para siempre Pero ahora En un instante Porque mañana Serán otros amaneceres ¿No? Que son las palabras Las palabras de amor ¿No? Que tienen esa Esa labilidad Esa inconsistencia Quiereme para siempre ¿No? Pero ahora Mañana ya no sé Mañana no sé Claro Bueno Una cierta honestidad Una cierta honestidad Sí Sí Que en general No hace falta decirle Tendría que estar Incluida ¿No? Esa realidad Sí Bueno Tengo que no hace falta Precisarlo No tendría que Ser falta de precisarlo Sí Porque después También hay que pensar Que es para siempre En el sentido Que mañana Trabajaré también Para ese amor Para que siga Sí Sí ¿No? Podemos pensar Que los cuentos de norma Van a ser para siempre ¿No? Y que después La realidad dirá Claro Claro Que después Se verá En el momento En ese Ahora En ese momento En ese instante ¿No? Son Este Sí Son para Para siempre Para que perdure Pero ¿No? Que después Hay que adaptarse A la realidad Nada Porque eso Si nos parece Como también Un poco Un capricho Hoy te quiero Para siempre O quiéreme Para siempre Y después Mañana veré Si eso todavía Me interesa Sí O no estaré O será Otra historia Mañana ¿No? Pero el quiéreme Para siempre Es un pedido Inconsistente Un pedido Un pedido De amor ¿No? Ok Que mañana Solamente Quiéreme Es más No solamente Quiéreme Quiéreme Para siempre Pero siempre Quieres ¿No? Es ahora Así que ya El título Y sin interpretación Pero muy bonito El lugar Donde volvió Muy bonito ¿No? Sí Además Es esa escritura Que te Dejas llevar ¿No? Entonces de repente Gira la cabeza Y ve el jardín Con juncos ¿No? Después No es que se vuelve Del otro lado Y ve otra cosa Después pasa otra cosa ¿No? Esa Esa Escritura Que tiene Un ritmo Poético Un ritmo Es la poesía Que te Que te lleva Por aquí Por allá De repente Lo ves Él te dice ¿No? Porque también El otro Tenía su punto ¿No? Que es interesante Me di cuenta Que te esperé Todo el tiempo Pero cuando te vi ¿No? También También Es como Cuando el otro aparece Ahí se hace cuerpo En uno Que ahí me doy cuenta Que Que te estuve esperando Todo el tiempo Se dio cuenta Que ¿No? Porque la vio Es verdad ¿No? Sí Son cuestiones Que quedan ¿No? Pero parece que es algo Como un poco falso Después también Dice Ah claro Dices eso Porque he venido Y no Es porque ahí Me hizo Darme cuenta ¿No? Esa presencia ¿No? Lo que trae Esa presencia Algo se abrocha Ahí ¿No? Ninguno de los dos Estuvo pensando En el otro Parece ¿No? Porque ella Pero él dice No es para tanto Le dice ¿No? Yo te ayudaré Ahí están tus cosas Que de acá Te olvidadas ¿No? Pero te estaba esperando Ahora me doy cuenta Que te estaba esperando Cuando te vi ¿No? ¿Qué haces ahí parada? ¿Por qué demoras tanto En tocar el timbre? Y ella está ahí Preguntándose Si todo sirve para algo ¿Para qué sirve todo esto? ¿No? ¿Para qué sirve nada? Bueno Claro que no solamente Se vive de amor Claro que no solamente Se vive de amor Porque si no Vas a esperar ¿Y para qué eso? ¿No? Esa cosa que hago Para el amor Y que ya Como si se quisiera Más del amor De lo que el amor Puede dar Claro Bueno Pero Son historias de amor ¿No? Como el amor ahí ¿No? Porque hay otras cosas En la vida Porque ahí Parecía Como Como que Ella no tenía Otra cosa Estaba ¿No? Que toda su vida Había sido ese amor De Aunque no Pero en ese momento En ese momento En ese momento Toda su vida Fue ese amor Porque ella se fue Hizo su vida 30 años pasaron ¿No? Imagínate Ah sí No tengo la sensación De tanto tiempo Porque las cosas Seguían ahí En su lugar Y eso No pasaba Tanto tiempo Pero Pero Claro Bueno Pero también Algo queda ¿No? De la presencia En una casa Cuando uno Deja olvidado ¿No? En los antiofos Lo que perdió Y ¿No? Quedan cosas de uno Las huellas El pasaje del tren Los libros Que no me pude llevar Son historietas Bueno ¿Vemos algún poema? ¿Querés? La libélula Iluminada Si de pronto Más alto Más alto un poquito Sí De A plena penumbra De enorme amenaza Si puedes hablar Un poquito más alto Sí, sí, sí La libélula Iluminada Si de pronto No existes Deja tu alma A la libélula Porque estarás cerca Del sol Ayudándole A guardar En el tronco Del árbol Los fragmentos De la luna Destrozada Por el rayo Y entrarás A robar En el jardín Ajeno Una rama Florida Que arrojarás Al agua Como un talismán De guerra Abandonado En la noche En la noche Quédate ahí Cuida del camino Yo fui llamado A iluminar El surco Donde la tierra Aloja Su cicatriz De piedra Y te vendré A buscar En la cintura Astral Donde se encuentran El fuego Con la nieve Para que seas luz Y habites Con forma De libélula El cuerpo Incierto De todo Lo que crece Tiene que ver Con lo que acabamos De leer Parecería ¿No? Recuerdo Encubridor Seguimos con los recuerdos La caprichosa memoria Me desdice Pero tengo el recuerdo De aquellas tardes Arboladas A pleno sol Corriendo Hacia las puertas Vivas Que daban a la gruta En donde se perdía La amatista Colgada De algún cuello Arrastraba Una cadena De luces Amarillas Que gravitaban Al compás De un péndulo Rozando apenas Una camisa ardiente Era hermoso El latido Que ascendía Por los costados De la risa Saliendo Airosa Hasta una superficie De aire Donde volaba Su delirio Feliz La piedra Tomaba Los perfumes De una piel Y embriagaba Su ser Transformando En miel Su brillo Era una mujer Recién creada Corriendo Sorprendida Por el mundo Vestida De amarillo Con mis ojos De almendra Sorprendidos Miré Y no vi Destellos Sino un cuerpo Creciendo Entre milagros Frente a la maga Que tocaba Los objetos Y hacía De la tierra Un remolino Del que surgía Una presencia Que giraba En el espacio Falsamente alumbrado Sobre encajes De un sueño Como un accidente Extraordinario O como una paloma Saliendo De un sombrero Lo mágico Es el comienzo Del libro ¿No? Bueno Sí Ya hubo Varios poemas Pero sí Estamos en el inicio ¿Te acordás De ese Que dice ¿Qué sentirá La rosa? Ah Al ser cortada ¿Qué sentirá La rosa Al ser cortada? ¿Qué mundo La espera Que no es El recorrido De su sabia Bondadosa Alimentada Por las raíces De su cuerpo? ¿En qué memoria Hará su nido Cuando salga A otra luz? ¿En qué repliegue Del mar Hallará Esa ausencia? Porque no habrá Historia Que quede Arraigada A la ventana Donde florecía Y que apaciblemente Engalanaba Las tardes De domingo No hay Posibilidad De subrayar Con ningún lápiz El renglón Que quedó Sin cobertura Y no habrá Milagro Que transforme En un giro De viento El grito De la rosa Desprendida Cuando mi respiración Pasó tan cerca De su tallo Que fue necesario Repasar el cuerpo Y los acuerdos Con sus leyes De materia Placadas De ácidos Y encuentros Helicolaides De entropías Que no entendía La conciencia Porque eran Leyes Extranjeras Debidas a un Desarrollo Desigual Y combinado Que perfumaba El pequeño jardín Sin agonías Ni presuntos Dolores Donde brillaban De noche Los bichitos De luz Inalcanzables Destruyendo Las lágrimas Que dejaron De implorar Misericordia Hasta que el zumbar De una mosca O de una abeja Volvía a recordarle A la tijera Aquella promptitud Tan necesaria Para acabar De hacer justicia Y entregar Como ofrenda Vulnerable Aquel suspiro De su olor Aquellas gotas De la lluvia Sobre su tercio pelo Aquella razón Nunca encontrada Que se lava Las manos Frente al espejo Alimentado De cansancio Y humedecía De llanto Mis cabellos Donde permaneció Tan solo Unos minutos Hasta que Los murmullos Se apagaron Y solo un sueño Me habló Del dulce Juego De perderse Que bueno Que buen poema Como va De lo humano A la rosa De la rosa A lo humano Si Si No? Que bueno La rosa Cobra una vida ¿No? Cobra vida Al ser cortada Al ser cortada ¿No? Como la tijera Eso Como describe La tijera ¿No? Claro Pero cobra Cobra vida Al ser cortada Y también ¿No? Hace referencia A ese antes ¿No? A ese antes Donde no estaba cortada Y que parece Que habla De un ser humano ¿No? De alguna manera ¿No? Que bueno Que bueno la poesía Bueno Leo otro Bueno Fui de compras Con mamá Era un día De sol Salimos a la puerta Pintada de verde Junto a la que Ella le gustaba Algunas veces Retratarse Llevaba el vestido De florcitas Multicolores Que tanto Me gustaba Y el amplio De la falda Volaba despacito Con el viento Ella florida En la dulzura De su juventud Y yo pequeña Llevada De su mano Atravesando Las calles Empedradas Y irregulares Testigos también De mi júbilo Frente a las maravillas De esa tarde Mamá Mamá La leche La he tomado Ya sabes Que a veces No la quiero Como si ella Encarnase La falta En la canela Y su paso No acordase Del todo En mi garganta Con la premura Que tenía que vivir Esta salida Inolvidable Los deberes Los hice Muy temprano No me reproches Más He apoyado El cuaderno Sobre el hule Y desparramé Los libros A mi alcance Para saber de más Por la promesa Que me hiciste De visitar Ese país De maravillas Donde vive Mi infancia No te detengas Más En esas tiendas Asombrosas Llenas de vestidos Y tacos altos Que papá Ya te prohibió Todos los espejos Para que el brío Del cristal No pudiera mirarte Mamá Mamá Y tironeaba Hacia las vidrieras De juguetes Prometidos Que siempre Ambicionaba Yo quería Una muñeca O un trompo De cristal O las tacitas De té Para jugar A las visitas Con las chicas De al lado Mamá Mamá Me gusta Esa muñeca La de los ojos Que se cierran No me gustan Las que hablan Porque su voz Metálica Me asusta Y el tono Monogorne Me recuerda El canario muerto En el fondo De la jaula No ves Esa paloma Que me sigue ¿Por qué no le dices Que vuelva al palomar Y que me deje soñar En esta tarde Volando En aeroplano Ese que tiene Un motor A cuerda Y hélices Que imitan Un relámpago Ya se hunde El sol Mamá No te detengas Que tenemos Que llegar A la avenida Antes de que El ocaso Hable con los árboles Y las calles Se llenen De sombras Perigrosas Y no vea Las flores Del vestido Y el pelo Se me vuelva oscuro Y este otra vez La cena Demorada Las horas Danzan Su fortuna Y estoy aquí Tomada De tu mano Arrastrándote En el tiempo Inolvidable De esta alegría Compartida Llena de miel Y soles Donde nos olvidamos De la compra Y terminamos Sentadas En el parque Comiendo Los barquillos Del helado Que bonito Que bueno Que bueno Una infancia Una infancia Sí Sí Pero qué impresionante Eso de la poesía Que hace Que yo también Fui de compras Con mamá Así ¿No? Es como Es esa cosa Así Que pensaba Es el poema Es un poema ¿No? Que tiene Esa manera De que cada uno Se va a reconocer Yendo Yendo de compra Está muy universal ¿No? ¿No? De eso Cualquiera Está ahí Bueno Casi cualquiera ¿No? Pero digamos Que cada uno Ha acompañado A un adulto Y la efervescencia Y la efervescencia Que eso producía En el niño Y qué bueno Eso ¿No? Que papá Ya te prohibió Todos los espejos Para que el brillo Del cristal No pudiera mirarte Qué bueno Muy bien Muy bien Bueno Bueno Dejamos Dejamos Para seguir Otro día Bueno La semana que viene Sí Yo también escribí Mi historieta Bueno Te escucho El salvoconducto Entonces Vamos a por ello El salvoconducto Me lo había avisado Ahí vigilan Tus idas y venidas Y las de cualquiera Que pase por ahí La grabación Quiere registrada En una caja fuerte Durante 30 días Después Pasa A otro centro De almacenamiento En la universidad Hay un departamento De investigación En la facultad De las ciencias Del comportamiento Que estudia Estas grabaciones Para establecer Prototipos Cómo se entra En una casa Cómo se cierra La puerta Si se hace Acompañado Si se comenta Algo al entrar O al salir Etcétera Por ejemplo Habían descubierto Que al salir Acompañado De una casa Siempre se hacía Hablando De ahí La fácil Deducción Que era De que era Por la expectativa De la salida Vivíamos Desde hacía Más de 20 años Encerrados En nuestras casas Con cinco salidas Autorizadas Al mes No llegó Así de golpe Las autoridades Fueron disminuyendo El número De autorizaciones A medida Que perdíamos Nuestra capacidad De amar En los supermercados Los hospitales De la mano De los médicos A domicilio Conseguían Un registro De esa capacidad Era muy difícil Zafarse Del registro Tenían un protocolo Con preguntas Recuerdo Que me preguntaron Si todavía Quería a mi madre Si me gustaba Mi trabajo Si me solía Pelear Con desconocidos Si me ocupaba De vida ajenas Si cocinaba Una variedad De preguntas Imprevisibles Además Con los que Respondían Sinceramente Se pusieron Más estrictos Tenían que Elaborar Respuestas Reflexionar En el papel Y desde hacía Poco tiempo Supimos Por nuestro vecino De la derecha Con quien Comunicábamos A través del armario Que su hijo Mandaba A modo de reflexión Un poema Que había conseguido Un salvoconducto Para salir Una vez al mes Por ahora La noticia No se había Difundido ¿Ahí terminó? Sí Ay, kafkiano Parece Y muy actual También Claro Me parecía Las fantasías Las fantasías De 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 los confinamientos Esto, ¿no? Y llegó Hasta ahí ¿No? Cinco veces Al mes Era O al año No sé Sí, sí Al mes Al mes Al mes Qué barbaridad ¿No? Me hizo acordar A Kafka En esa cosa ¿No? De encierro De no poder ¿No? Ajá El clima El clima De encierro De no poder De ser espiado De estar ¿No? Controlado ¿No? Bueno Ya lo estamos Eso Sí Digo que No nos prohíben Ahí Las salidas Bueno Nos prohíben Estar en la calle Por la noche Pero por la noche A las 10 Hay que estar en casa Seguro Esto parece peor Que mi papá ¿A las 10? ¿Es a las 10 O a las 12? Ah, no No, no Yo tampoco lo sé Se quedaron hasta las 12 Sí Se quejaron Los de Los restaurantes Que la cena No terminaba Claro Porque tienen que recibir Los últimos clientes A las 11 ¿No? Sí Pero digo Qué cosa ¿No? Que un estado De quedate en casa Y decir Además Imagínate Los españoles Bueno Ahora por suerte Llegará invierno Pero Digo Porque en Francia Por ejemplo Que viven ahí Mucho más en las casas Y que están más De estar en casa Pues ¿Ah, sí? Sí Ellos No Hay Estar en la calle Todo el pueblo Hay un poquito de sol Y ya está todo el mundo En la calle Por eso Por eso Que es así Algo brutal Algo brutal Ahí Pedirse eso Al pueblo español No Porque hay mucha gente Que eso Yo me acuerdo Los jóvenes Dormían hasta las 11 de la noche Para poder salir Y estar Todo el día En la calle Toda la noche En la calle Hasta el desayuno Era la costumbre ¿No? Claro Tomar el desayuno Entonces Pero bueno Y este Me parece Que hicieron 300 allanamientos De fiestas En este fin de semana Una barbaridad ¿No? Y detectaron A tres estudiantes Que se trepaban Por las paredes A las 6 de la mañana Para entrar En su cuarto De residente Pero por las paredes Los Los pillaron Ahí Los pillaron Sí Qué época ¿No? ¿No? Sí Que antes Hacían Y además Todo el mundo Está todo el mundo Así ¿No? Claro Porque antes Los que Hacían el muro O no sé Cómo se dice En español De saltarse el muro Para salir Para hacer Salir de la escuela Sí No salir de tu casa Eso era otro Bueno También había que hacerlo Para cuando los padres Te prohibían salir Pero bueno Es otra cosa ¿No? Ahí es el Estado Va a traer Consecuencias psíquicas Todo esto ¿No? Va a traer Consecuencias La gente Ya no aguanta más ¿No? Porque esa No aguanta No aguanta No No saben Hay unos que no saben Si tienen derecho De ir a trabajar Si van a poder pasar Si le va a parar La policía Que tiene que presentar Y además Ahora va a empezar Se terminan los ahorros Y empezarán La miseria espantosa Porque Toda esta gente Que no trabaja Alguien habrá ahorrado Y se Usen los ahorros Pero ¿Quién ahorra? Quienes que ahorra ¿No? Bueno Son épocas difíciles Sí Así que Hay que Agarrarse a la poesía Claro Leer y escribir Leer y escribir Para Para contarlo Para contarlo Para contarlo No es caquearse Y contarlo Claro Y sí Va saliendo Va saliendo Va siendo escrito Todo esto Bueno En nuestro caso Vamos a seguir Digo Los cuentos de Norma Y en el grupo cero Que seguimos escribiendo La gente escribe Ahí en los talleres Y todo eso Entonces hay una actividad Ahí Y además Nos metemos En lo que pasa ¿No? Sí Sí Claro Entonces Bueno A seguir vivos Hasta la próxima Hasta la próxima Buenas tardes Muchas gracias Gracias a ti Norma Continuaremos Continuará Continuará Exacto Hasta luego Chao Chao a todos Adiós Chao ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 091-758-1940 Hayverson Tee Chicoanaliz Heso Chicoanalizarse Gracias.